Hola amigos, les habla Rosy Mar Gómez. Bienvenidos a AKTV, programa producido por José Cheo Tobar. Un espacio dedicado a las personalidades más destacadas de nuestro municipio San Casimiro. También podrán encontrar noticias de entretenimiento, información y mucho más. Y como siempre me estará acompañando Adriana Martí. Hola amigos, un saludo para todas mis personas que nos siguen por nuestras redes sociales y nos sintonizan por San Casimiro TV. Les habla Adriana Martí y estaré con ustedes en la sección de información, chismes y noticias con las rastrobolleras de la AAC. Le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado especial. Él es pelotero profesional y orgullo San Casimiro. Se ha destacado por participar nacional e internacionalmente en equipos profesionales de béisbol. Él es Javier García. Buenas tardes. Agradecido del programa AKTV y de Rosimar por esta entrevista. Agradecido también de Cheo Tobar, nuestro amigo y su academia Gabriel Luzón. De verdad que por este segundo programa y haberme invitado a mí. De verdad que es un halago para mí de que ustedes hayan pensado en mi persona. Y bueno, muy contento de todo este proyecto que se están iniciando aquí en nuestra localidad y esperando el apoyo de todas las personas. Muchas gracias. Bueno, mira, mis inicios fueron aquí en la localidad de San Casimiro, en una escuela llamada Los Tigritos de San Casimiro. Hoy en día es la escuela Juan María Jasper. De verdad que ahí fue el comienzo de un sueño de ser pelotero profesional. Yo nunca sabía dónde iba a llegar, pero de verdad que siempre tenía esa ilusión y esa... Gracias a esos entrenadores que me prepararon desde pequeño. Y bueno, ahí se fue haciendo el trabajo y poco a poco fui llegando donde quería llegar. Y faltaba más. Podría llegar un poco más, pero bueno, gracias a ellos tuve esa oportunidad. Y mis inicios fueron acá. Muy gracias a todas las personas que estuvieron involucradas en ese inicio. Mira, mi primer equipo a nivel profesional fueron los Dodgers de Los Ángeles en el año 2000. Y fue algo muy emotivo para mí porque fue mi primera experiencia como jugador profesional. Están a nivel internacional, los Dodgers de Los Ángeles, una organización a nivel de grandes ligas. Y aquí en Venezuela fueron los Leones del Caracas. Entonces fue para mí algo muy satisfactorio porque fue una de las metas que desde niño me puse y gracias a ellos me dieron esa oportunidad. Sí, fue algo muy difícil para mí porque cada quien, las personas siempre se sienten bien en su casa. Y cuando te ausentas tanto tiempo, y de eso se trata esta profesión, el béisbol es difícil en cuanto a eso. Te alejas de tu familia, te alejas de tus amistades, te alejas de tu círculo social donde tú perteneces. Y eso es algo muy fuerte, que tienes que luchar con eso. Y cuando más tienes el apoyo, yo recibo el apoyo bastante de mi mamá y de pequeños con respecto a lo que es béisbol. Entonces, son sentimientos y situaciones que vives afuera que tienes que saber superar. Wow, tanta sorpresa que me ha dado el béisbol. El béisbol me ha dado tanto buenas sorpresas como malas experiencias. Pero yo creo que mi mayor sorpresa fue cuando piché profesional aquí en Venezuela. No fue con la organización de los Leones del Caracas, fue con la organización de los Caribe de Oriente. Era en aquel momento. Hoy en día son los Caribe de Anzohadri. Y el verme, yo pertenecer a una organización de esta liga, de béisbol profesional, participar en ella y lanzar, pues, estar metido en todo lo que es la liga. Fue algo muy, una experiencia muy buena que yo tuve en el béisbol. Y algo que siempre voy a reposar para la actualidad. Mira, hay bastante diferencia. Bastante diferencia porque el béisbol en los Estados Unidos es un béisbol muy organizado. Es un despertar a la hora. Algo como muy, yo lo diría como militarizado. Algo muy, muy, muy organizado. En cambio, aquí te dan un poco la libertad de poder ir, compartir. Es una liga un poco más suelta porque es una liga más para adultos. En cambio, cuando estás a nivel internacional, te están preparando para que tú seas un pelotero de esa jerarquía. Entonces, la diferencia para mí fue muy grande. Porque aquí era como más relajado y no sé si te das cuenta cómo es la actitud de los peloteros de la liga aquí en Venezuela. Entonces, es así como que un poco más, estás compartiendo con tu familia, tienes tu familia más cerca. Entonces, son cosas totalmente diferentes. El mejor momento de mi carrera para mí fue que yo recuerde el año 2008. Con la organización de los Mediarroja de Boston. Comencé una liga independiente en los Estados Unidos. Una liga independiente. Somos como un campeonato local aquí en Venezuela. Pero en los Estados Unidos fuera, de lo mejor organizado. Comenzó la temporada y me estaba yendo muy bien. Y ese año me adquirió a los Mediarroja de Boston. Lancé las ligas menores. De verdad me fue bastante bien. Fue un número muy impresionante con respecto a carreras y pase por bolas. Y fue algo muy bueno para mí. Venir aquí a Venezuela con esos números y representar la camisa de los tiburones de la Guaira. Ese mismo año fui cambiar a los tigres de Aragua. Entonces, fue algo muy bueno ese año con respecto a firma, a contratos, todas esas cosas. Fue algo muy positivo para mi pareja. Me ha enseñado a tener orden, aunque la gente pensará, guau, orden dentro del gol. Muchas veces uno ve como el pelotero, el tiro del pelotero un poco desordenado. No, pero te enseña a tener puntualidad, ser puntual, estar a la hora. Te enseña a ser organizado, organizarte, que es lo que tú quieres hacer. Y te enseña también a que no tengas obstáculos. No hay obstáculos porque en un terreno de juego tú no puedes sentirte menos, tú no puedes sentirte menos. Después que cruzas esa línea es a luchar por tu equipo, a dar el todo por el todo. Y eso me ha servido para mi vida cotidiana. Mira, lo más negativo que yo he vivido dentro del rigor es tener temporadas positivas y tener buenos números. Dar el todo por el todo como dije anteriormente. Anteriormente y que en ese mismo año te dejen libre, te dejen en libertad. Saber de que pudiste haber alcanzado un escalón más. Y ellos no tomaron en cuenta esa disposición, esa condición que yo tenía en ese momento. De verdad que estaba muy bien de condiciones físicas, muy bien mentalmente. Que tenía todo lo que ellos necesitaban, pero me di cuenta que el vigor, aparte de ser un deporte muy bonito y muy bien. Nos gusta mucho a las tiendas nosotros venezolanos. Es un negocio y eso me enseñó. Me enseñó a que tenía que esforzarme más. Y si en realidad me gustaba, fuera negocio o fuera deporte, es lo que yo aprendí a hacer desde pequeño. Y de verdad que lo aprendí a hacer bien, gracias a Dios. Tuve que luchar con eso. Saber que estaba, no emocionalmente, sino que tenía que dar algo más. Sabía usted que Javier García jugó en cuatro equipos de la Liga Profesional Venezolana de Béisbol. Pues sí señor, el pelotero orgulloso y gracimireño formó parte de los Tiburones de la Guaira, Leones del Caraca, Tigres de Arama y Caribe Tariño. Guau, mira, he jugado con los Leones del Caraca aquí en Venezuela. Fui parte de los Caribe de Anzoategui, de los Tiburones de la Guaira. Y el último equipo que vestí la camiseta fueron los Tigres de Aragua. Cuatro equipos con los cuales viví muchas experiencias. Y de verdad agradecido, fue agradecido de esas organizaciones y de verdad por esa oportunidad que me brindaron. Tuve buena experiencia, como lo repito nuevamente, en la Liga de Béisbol Profesional. Y fue algo muy agradable para mi carrera. Mira, de verdad que fue bastante positivo. Yo tuve con varias organizaciones, como lo mencioné. Y fue algo muy emotivo que te vieran en la calle y te preguntaran que cómo está el brazo, que cómo me sentía para hoy. Viví una experiencia buena con los Tiburones de la Guaira, la gente estaba muy pendiente. Solamente duré un mes y medio con los Tiburones, pero de verdad que fue algo bueno, agradable. Yo con Tigre de Aragua también viví la misma situación en las redes sociales, preguntándote cómo estaba. Pero el mejor equipo, la mejor fanaticada que yo viví fue el Caribe de Anzuategui. Yo no sé si te das cuenta que aquí al fondo tenemos un fan club que dice Caribe de Anzuategui. Las personas son de aquí de San Casimiro, son del Ibiza, otro grupo de personas, César García, de verdad. Estaban apoyando, gente de San Casimiro que estaba en Portolacruz apoyándome. Y de verdad que eso creó una dinámica tanto en las gradas como en el terreno de juego, en el dogado. Cada vez que yo lanzaba a los muchachos apoyándonos y toda la cosa. Y fue algo muy emocionante ese año con la localidad de Anzuategui. Bueno, sí, siempre yo he sido muy tranquilo, no he tenido problemas aquí en la localidad, aquí en el municipio. Y siempre la gente me ha apoyado de una, me hayan dado honrones o no me hayan dado honrones, siempre han estado pendientes. Si me hayan honrones, me echan broma porque me hayan honrones, si ponché, bueno, está bien, me dan la mano porque ponché. Pero bueno, siempre llevando esas situaciones, sabiendo que para mí eso es un trabajo y yo doy lo mejor que puedo. Entonces de verdad que siempre he sentido ese respaldo de las personas de cuando jugué con Caribe, cuando jugué con cualquiera. Cuando jugué con cualquier organización, siempre preguntándome en la calle, cuándo te vas, cuándo regresas y con qué equipo hago este año. Entonces de verdad que ha sido bien de satisfacción con el público a que sacas y mire. Siempre existen rutinas, ¿no? Existen rutinas entre el catcher y el lanzador, que si lanza una recta adentro, lanza una recta afuera, lanza un slider. Pero esto se trata de también tener un poco de picardía a la hora de lanzar, donde tú la vas a lanzar. Siempre es importante lanzar a la altura de la rodilla, de que el bantillador se sienta un poco incómodo. Es una lucha, pero como te digo que por la rutina, porque siempre detrás de una recta adentro siempre viene un slider. Siempre después de un conteo en uno y uno viene un cambio. Entonces son cosas que se dan dentro de la situación de juego. Pero de verdad que es en el momento. Tienes que vivirlo, tienes que estar en el momento, en la situación de juego, para saber qué va a lanzar. Yo he visto muchos juegos, he visto muchos juegos por televisión y siempre los muchachos se asombran conmigo cuando yo digo, balanza un slider, balanza una culo, porque es cuestión de rutina. Es cuestión de rutina, pero hay que saber usarla y es uno de los factores fundamentales en esa rutina. Es el caché de que está ahí cerca del bantillador que está. Wow, se siente bien, es parte del trabajo. Para eso te preparas, para tener tu ficheo bueno y poder engañar al bantillador. Es una sensación buena, pero como ya hemos hablado y te has dado cuenta de que ya esto es un trabajo, ya para mí esto es un trabajo, tanto yo vengo a hacer mi trabajo, como él también viene a hacer su trabajo. Entonces, en ese momento de trabajo lo disfruté yo y lo ponché y de verdad se siente muy bien, pero no se siente muy bien de la otra parte del lado de mí. Oye, es alta buena esa pregunta, porque lo primero que le esperaría fue la recta, porque de verdad que Javier García se ha caracterizado siempre por lanzar la recta, siempre ha tenido confianza en su recta, entonces de verdad que saldría a batear. Y como es un ficheo que no es muy ni tan fácil, porque dice que una de las cosas más difíciles en el gol es batear, no es ni tan fácil, pero es más fácil que un ficheo quebrado, entonces saldría a batear la recta. En mis inicios, el pelote lo que más admiraba era André Galarraga, toda la ilusión de niño, ver al gato, André Galarraga, jugando a la manta en liga. Y después fue, después que una vez ya estaba yo dentro del negocio y fui viviendo experiencia, vi con mucho respeto a Joan Santana, de verdad que es un lanzador que yo admiro, de verdad porque es una persona no tanto dentro, también es dentro del terreno como culo de fuera, es de verdad una persona bien agradable conversar con él. Y en la actualidad, en la actualidad te puedo decir que hay muchos, hay varios peloteros de verdad que son de calidad aquí en Venezuela, Miguel Cabrera, José Artúe, son peloteros que tú dices, wow, se pueden robar la mente de cualquier niño porque es una cosa que hacen dentro del terreno nuevo, es una cosa muy agradable para el baseball. Mira, soy fanático de los Leones del Caracas, no te puedo decidir más nada, a veces de verdad que desde pequeño siempre he tenido esa tendencia fue, de ser de los Leones del Caracas y cuando me preguntaba al inicio de qué equipo pertenecía, fui parte de ello, fui parte de la organización de los Leones del Caracas y de verdad que fue para mí, eso fue uno de los sueños cumplidos, haber sido por lo menos parte de ellos, aunque no jugué en el equipo como tal, pero fue uno de los sueños que yo alcancé desde niño. Bueno, yo pienso que después del trago bien amargo que he pasado con la lesión de mi brazo y todo ese tiempo fuera que he estado, yo pienso que puedo tener una nueva oportunidad, ya mi brazo está bien, ya puedo lanzar como lanzaba antes y creo que puedo dar un poco más de carrera, darle un poco más de números a mi carrera y encargar posiciones, por qué no, yo creo que pienso que tengo las condiciones necesarias para poder jugar otra vez y otra cosa que me gustaría conseguir en el vigor es poder dirigir como Pitching Code un equipo, poder dirigir a una organización como Pitching Code y mostrar todos esos talentos jóvenes que vienen subiendo, todas las cosas y experiencias que uno va viviendo en este camino del vigor poco a poco. Este 12 de diciembre se realizó en la Plaza Bolívar el Encuentro Islardiano, donde participaron las escuelas y los liceos con sus parrandas navideñas, además se contó con la actuación de las bandas de nuestro municipio y la presentación de Alpidio Bullón y su burriquita. En materia deportiva, este fin de semana se estará realizando las semifinales de la torreo jugo-sala Copa Navidad de nuestro municipio, donde se estarán disputando los partidos entre Deportivo Camatagua vs. La Bandera Pucsac y Atlético Camatagua vs. Pucsac Club. Invitamos a todos los fanáticos y seguidores de esta disciplina a la cancha Miguel María. El pasado viernes 11 de diciembre, se disputó el San Sebastián de los Deyes la final del torneo fútbol-sala, en donde se enfrentaron los equipos de nuestro municipio, la Academia de los Deyes la final del torneo fútbol-sala, en donde se enfrentaron los equipos de nuestro municipio y la presentación de nuestro municipio y la presentación de los Deyes la final del torneo fútbol-sala. ¡Felicidades a los campeones! Seguimos conociendo más de la trayectoria deportiva de Javier García. Mira, de verdad, de verdad hubiese trabajado en algo relacionado al deporte. Hubiese sido médico-fisiatra, hubiese sido fisioterapeuta, hubiese sido algo ligado al deporte, algo ligado siempre a lo que entorna cualquier tipo de deporte. Me gusta el fútbol, el fútbol, el béisbol, bueno, es mi pasión. Todos los deportes, pero de verdad que siempre pensé desde mi juventud y desde pequeño, ser algo que me ligara al deporte, ayudar de cualquier forma a lo que fuera lo que es el deporte. Mira, le diría que el béisbol es una buena oportunidad para salir de la calle si están haciendo cosas que no deben de hacer. El béisbol es una buena herramienta, te mantiene ocupado, te da salud porque fortalece tu físico, fortalece tu cuerpo, tu mente. Y de verdad que sería algo bien emotivo que tener un pelotero de temprana edad, que él vaya creciendo y vaya dando logro en medio de béisbol. Es tan gratificante tanto para el joven como para la persona que se le entrena. Entonces, la verdad que yo tengo un grupo, un pequeño grupo, y siempre le recargo eso, le recargo los valores, que tengan valores, que tengan compromiso con ellos mismos. Y de verdad que el béisbol, para los jóvenes es algo muy bueno, para los niños también. Hoy en día el béisbol ha cambiado en toda su pateta, pero sigue siendo un deporte muy bonito, muy visto, y un deporte que nos gusta a la mayoría de las personas. Yo soy agradecido de ser parte de este proyecto, agradecido de haberme tomado en cuenta, y de poder decirle a las personas que el béisbol es algo agradable para nuestra sociedad, y también darle gracias a Gabriel Luzón y su academia, al programa AKTV, porque es un proyecto que se está iniciando, pero esperando que nos involucremos todas las personas que sean llamadas a este programa. Involucrarnos y un compromiso tanto con Cheo, que es nuestro amigo, y un compromiso con San Casimiro, que queremos intervienestar para nuestro pueblo, y esta entrevista y todos estos programas que tengan que fortalecer cada día más nuestro pueblo, son de agradecimiento y de verdad que una bendición para nosotros contar con este apoyo. Muchas gracias. Bueno amigos, lastimosamente esto ha sido todo por hoy, se despide de ustedes Adriana Martín. Recuerda que si quiere participar en alguna de las actividades de la Academia Gabriel Luzón Company, puede contactarnos por los teléfonos que aparecen en pantalla y nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición. Este programa llega a ustedes gracias a San Casimiro TV y a José Cheo Tobar. No se pueden perder nuestra próxima edición con muchos más invitados especiales, noticias de entretenimiento e información. Si quieres volver a ver este programa, puedes hacerlo por nuestras redes sociales, en Facebook, Academia con Caga, Gabriel Luzón, y en nuestro canal de YouTube, AKTV. Se despide de ustedes Rosy Mal Rómez. Hasta la próxima. Gracias.